Bueno, hola a todos, ya estoy otra vez por aquí y esta vez os vengo a comentar una cosita que me habéis estado preguntando por mail algunos y es que YouTube nos avisa de que yo subo vídeo Entonces, ¿qué pasa aquí? Que YouTube ha cambiado su formato principal, bueno, la página principal y por su aspecto, vamos, lo ha cambiado y antes cuando te suscribías a un canal sí que te daba la opción de poner que me avisen por mail si esta persona sube vídeo o lo que sea y ahora pues no te da esa opción y la tienes que buscar Yo os lo comento porque algunos pues me habéis dicho que a lo mejor habéis estado una semana y media sin poder entrar en YouTube o sin ir expresamente a mi canal para ver si yo había subido alguna cosa y bueno, pues entráis y a lo mejor os encontráis que yo he subido dos o tres vídeos y entonces por eso me habéis dicho, oye, no me avisan Pues bueno, yo tengo aquí la solución porque he estado indagando por YouTube y si yo lo he encontrado, vosotros también lo encontráis Espero explicaroslo bien, os pondré la pantalla de mi ordenador y veréis lo que voy haciendo No, muy complicado, así que espero explicarlo bien Y bueno, aparte de esto que ahora os pondré el vídeo quería comentaros también que algunos pues me estáis solicitando amistad en mi Facebook personal no el de Happy Chayes sino en el mío privado Espero que no os ofendáis de que no os acepte la solicitud de amistad porque en fin, ya tengo el Happy Chayes que ahí es donde pongo todos los enlaces a los vídeos que subo aquí pongo todas las fotos, os pongo de vez en cuando cositas en fin, que es el Facebook en el que podéis entrar que es el abierto y os podéis suscribir o no ahí se pone un me gusta y ya está entonces ya pues sois de la página y si yo subo lo que sea pues lo podéis ver pero quiero que entendáis que mi Facebook es personal y no puedo aceptaros la solicitud de amistad Tengo también Twitter por si queréis seguirme por Twitter, lo tengo abierto así que no tenéis que esperar a que yo os dé el visto bueno ni nada así que si queréis pues este es mi Twitter, lo pongo por aquí y me followeáis o como queráis, ¿vale? ¿Qué más? Pues tengo email, también tengo email es este que pongo por aquí, el happychayes.com y ese es exclusivamente para que me pidáis preguntas o... ¡ay! me pidáis preguntas, sí, claro para que me pidáis tutoriales, para cualquier duda de cualquier vídeo para, yo que sé, preguntas que queráis hacerme de personales, no personales, bueno personales no tan... a ver, a ver lo que me preguntáis pero en fin, que me podéis hacer cualquier pregunta y yo cuando vaya a hacer un tag como el que hice espero no hacerlo tan largo pues haré un tag cuando tengo unas cuantas preguntitas, ¿vale? Sabéis que siempre os voy contestando los que me mandáis email, os contesto privados por el Facebook del happychayes, también os contesto también tengo que decir una cosa el happychayes.com no tiene messenger bueno, no sé si te lo dan gratuitamente ya solamente haciéndote el... ¿cómo se llama? el usuario, bueno, la... ¡ah! el mail, vamos y no sé si te dan directamente el messenger o el skype o lo que sea pero yo ahí nunca me conecto ahí solamente es exclusivo para... para... para mirar cosas vuestras ¿vale? bueno, cosas de los suscriptores entonces ahí yo nunca me conecto al messenger no sé ni siquiera si tengo ahí yo tengo mi messenger personal y... 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 y skype personal y... y bueno, pues estamos en... en la misma... en la misma ronda que... que para el Facebook no puedo dar mi email personal, mi Facebook personal no puedo dar mi número de teléfono, en fin eh... yo supongo que lo entendéis es una cosa bastante lógica y... y... y ya está comentadme por aquí abajo que os parece lo que acabo de decir o me mandáis un email al japichea.com y dicho esto eh... precisamente a ese mail me ha venido eh... unas cuantas eh... dudas sobre... un mismo tema que es que yo el año pasado en verano eh... subí un... bueno no lo subí, sino que puse un enlace en la cajita de información que parece ser que no funciona el enlace en concreto es de un corto en el que yo participé este verano en... me parece que se habló pues... en julio o por ahí y... y... y bueno pues se estrenó en... 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 lo diré en Vimeo eh... el 8 de agosto entonces eh... yo puse ese enlace y parece ser que... pues no sé qué pasa que no funciona entonces en... en la cajita de información de este vídeo del que estáis viendo ahora mismo o sea ir pa' abajo vale y ahí veréis el enlace nuevo que os dejo y ahí sí que se puede ver ese corto vale es un corto en el que participan eh... mi amiga Mónica eh... mi amiga Ana que siempre digo que es eh... Katy Perry 2 y... y yo aparte de bastante más gente yo salgo muy poquito ni hablo ni nada eh... no sé por el minuto 20 o por ahí lo ponéis por ahí y... y yo pues estaré por ahí apoyando a mi amiga Ana eh... y nada más creo que esto es todo lo que os tenía que aclarar cualquier duda podéis mandarme al email podéis mandarme a... al privado de Facebook de Happy Chelle eh... ya os lo he dicho todo eh... ahora os dejo con la pantalla de mi ordenador y os explico correctamente como... como podéis hacer para que para que os manden un email cuando yo suba un vídeo y os digan Happy Chelle ha subido un vídeo entonces vais corriendo y veis mi vídeo vale pues eh... nada más que deciros eh... cuidar mucho a vuestros animales y nos vemos en el próximo tuto bye bueno pues eh... una vez aquí que estáis eh... viendo cualquier vídeo en Youtube tenéis que ir aquí arriba de... de la pantalla a la izquierda le clicáis en donde pone youtube.es y entonces os llevará a la página principal de Youtube ahora pues aquí a la... a la izquierda veréis que se abre pues así como una columna donde están pues eh... no sé pues eh... vuestras suscripciones y entonces al final de todo aquí pone administrar suscripciones aquí es donde tenemos que darle y entonces nos llevará pues eh... a una página donde se ven todas nuestras suscripciones hay unas cuantas opciones y si veis justo en... en... en esta columna de aquí donde hay cuadraditos te pone aquí arriba enviar un correo cuando suba vídeos lo único que tenéis que hacer es dejar marcada pues eh... la... la opción vale aquí por ejemplo cuando mi amiga blanca pues eh... suba un vídeo me avisarán porque tengo la... la casilla puesta eh... pues en Garzón Music cuando Garzón suba un vídeo eh... también pues la tengo... la tengo marcada y nada pues solamente es eh... marcar la... la casilla y ya está no tenéis ni que confirmar luego abajo ni nada sino que si yo esto lo dejo ya... lo tengo marcado pues ya se queda así vale y ya está pues así os van a avisar eh... por mediante mail de cuando yo suba vídeo os dirán pues que Happy Chelle ha subido un vídeo vale espero haberme explicado bien y que lo hayáis entendido y que... y que si os apetece verme y... y saber cuando yo suba un vídeo lo que sea que os avisen pues... lo podéis hacer así ¿vale? bueno pues espero que os haya gustado el misceláneos y... cuidar mucho a vuestros animales y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!